Oh, oh, yeah, yeah Si encuentras contra quien Si encuentras contra quien Si encuentras contra quien Si encuentras contra quien Ahora es mi turno Si quieres papa yo te aturdo Sin fumar tumbate te mando a Saturno Si quieres te mato de día Si no me pongo nocturno Ahora es mi turno Si quieres papa yo te aturdo Sin fumar tumbate te mando a Saturno Si quieres te mato de día Si no me pongo nocturno Dime cuando y donde caí voy a estar No quiero que salgas con un malestar Ve blindado por tu bienestar Porque la bestia apenas acaba de despertar Después no digas que no te lo advertí Yo no tengo que fumar win Pa' una plena serie a el tribín Incremento mi talento como si fuese aquí Alí papá y los 40 ladrones Ya le descubrimos sus patrones Acerquese a ver si tiene los cojones Pa' frentear con todos los varones Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Aquí le metemos y es por ley Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Aquí le metemos y es por ley Ahora es mi turno Si quieres papa yo te aturdo Sin fumar tumbate te mando a Saturno Si quieres te mato de día Si no me pongo nocturno Ahora es mi turno Si quieres papa yo te aturdo Sin fumar tumbate te mando a Saturno Si quieres te mato de día Si no me pongo nocturno Como Michael Jordan yo no soy leyenda Yo no te he pegado ni te he lleno de prendas Las viejas generaciones son pa' que uno aprenda Ojalá Dios esté conmigo pa' que el diablo lo reprenda Ya no soy de PR pero estoy en la jodienda Yo pucco lo mío yo no hago la encomienda Que tire comercial la gente me recomienda Todo es comercial así que quítense la venda Dándolo todo como pipen Si van a estorbar mejor que del camino se quiten Yo vengo explosivo así que escuchando esto Puede que ellos se quiten 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 Puede que el diablo lo reprenda 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 Si quieres papa yo te aturdo, sin fumar tumbate te mando a Saturno Si quieres te mato de día, si no me pongo nocturno, ahora es mi turno Si quieres papa yo te aturdo, sin fumar tumbate te mando a Saturno Si quieres te mato de día, si no me pongo nocturno